Reglamentos municipales en México Amplitud normativa, ámbito de validez y defensa jurisdiccional. Es ampliamente conocido que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a los municipios como la base de la división territorial, la organización política y administrativa de los estados de la Federación, y les reconoce el atributo jurídico de la libertad dentro de los límites que la propia ley suprema señala. En ese sentido, destacaré dos elementos para el ejercicio de esa libertad. El primero de ellos es el gobierno municipal a cargo del ayuntamiento. Consulta este artículo en la edición física o digital de la revista Municipios de México.